¡Suscríbete al canal! No quiero nada a cambio. No estoy hablando de casamiento, de compromiso. Solo quiero que me permitas amar... Basta, Kefera. Yo ya te dije varias veces que no tengo interés en ti. Y si un día lo hubiera tenido, ya habría perdido las ganas con tanta insistencia tuya. No te entiendo. Este asunto está cerrado. ¿Me explicas, por favor? Kefera, ¿por qué me interesaría por algo tan... tan fácil? ¿Me estás llamando fácil? ¿Es eso, José? ¿Me respetas? No fue lo que quise decir. Es que... ya ves, lo que dices es una locura. Si no tienes interés en mí, ¿entonces en quién? ¿En la señora Neferián? Hablas de la señora de la casa y con tu superior en el trabajo. Si vuelves a hablar de eso, hablaré con el señor Potifar para que te despida. Disculpa, José. No pensé antes de hablar. ¡Llévenlo, llévenlo! ¡Llévenlo, llévenlo! ¡Aparum! ¡Lo lograste nuevamente! Estoy contento por agradarle. Siempre quise servir al faraón más directamente... en la noche. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Ay! ¡Sí! Puedes incluirlo en la comida del soberano. Bueno, el faraón ya está terminando la comida. ¿Vieron una potita de todo el mundo aquí en el palacio? ¡Era lo que me faltaba! ¡Qué simpático es! ¡Cate! La bandeja está muy vacía. Trae más comida, por favor. Y trae más bebida. A la señora le gusta bastante bebida. Gracias. ¿José? ¿Todo listo para la recepción que pedí? Sí. 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 Ya casi. Estupendo. Quiero que todo esté perfecto para mis invitados. José. José. ¿Sí? Oye, mírame. ¿Está todo bien? Voy a buscar las bebidas. Con permiso. ¿Qué? 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 Que dejen de meterse en ese asunto. ¿Qué? 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 Muy joven para eso? Despierta, Potifera. Azenat ya no es una niña hace tiempo. ¿Preparado, Abumani? Sí, señora. ¿Vas a buscar azenat? Exactamente, señor. Ella se va a poner muy feliz después de tantos años sin ir. Es verdad. La última vez que estuvo ahí fue en la fiesta de despedida que le hicieron. ¿Recuerdas, Potifera? Recuerdo bien. Bueno, ya que no puedo tener la compañía de mi mujer, voy a aprovecharla de Abumani e ir al palacio. ¿Te estás olvidando de algo? Vamos. Me gusta tanto esta sala. Es siempre tan silenciosa. Y fresca. También me gusta. Y su grandiosidad real. Me hace feliz verla totalmente recuperada y sonriendo nuevamente. Shetep. Me gustaría hacerle una pregunta. Claro. Dígame. A los dioses para ser castigada de esta forma. No, 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 no. Usted no debe pensar así. ¿Por qué entonces todas mis gestaciones se han frustrado? Usted no tiene idea cuánto he sufrido en estos últimos tiempos. Sufro por perder a los bebés y casar mientras todos esperan que yo le dé un heredero al faraón. Mientras tanto, varias de las concubinas ya le dieron hijos. Si eso la tranquiliza, voy a hacer una ofrenda especial a los dioses en su favor. Pero siga la soledad. No, no exaltarse. El descanso de la mente es la mejor medicina para este momento. Y la sabiduría dice que no se deben estirar las piernas más de lo que las sábanas alcanzan. Pero es posible, solo eso. Gracias, Chetep. Cómo es bueno tener un sumo sacerdote con experiencia y sabio aquí en el palacio. Por fin. La guardia se acabó hace tiempo. Me estaba muriendo de aburrimiento en este lugar. Diviértete. ¡Qué bueno que llegaste! ¿Perdiste el aprecio por la vida? ¿Y si el faraón llegara antes que tú? Eso nunca sucedería. Los dioses me avisarían de antemano. El reino ha tenido paz algunos años. Tú debes estar satisfecho, ¿no? Sí. Aunque yo aún tenga... Le agradezco a la diosa Maad porque todo está sucediendo en perfecto orden y armonía. Y tengo más tiempo para dedicarme a la familia. No seas impaciente. No, necesito hablar contigo. Estoy cansado de ser engañado. De hoy no pasa. ¿Qué es lo que ustedes están tramando? Corrando por los rincones, ¿eh? Buen día. Soberano. Soberano. ¿Alguna novedad? Sí. Los tributos de las provincias ya fueron recolectados y contabilizados como el soberano ordenó. Lo esperado y a cada ciclo de luna, Egipto prospera más soberano. ¿Hay algún motivo de preocupación aquí o en las provincias? Todo está en la más perfecta paz, señor de las dos coronas. Ninguna amenaza en ningún lugar. Los dioses deben estar satisfechos entonces. Traigan el primer asunto del día para ser resuelto. Sí, soberano. ¿Todo bien, Erick? Sí. Sí. Por lo menos no vendrás a hablar conmigo. ¿Para qué? Sí te vas a marchar pronto. Por eso mismo. Vamos a hablar. A entendernos de una vez por todas. Patarón, esta mujer está aquí de nuevo. Dígale que ya voy, por favor. ¿Tú no querías hablar, Maribel? Dime. ¿Ves cómo eres? Así es imposible hablar. ¿Qué quieres que haga? Tú solo prometes, prometes, prometes y nunca cumples. No estoy aquí, Erick. No es cierto. No eres tú quien se queda aquí solo en esta casa. Sin compañía. Sin poder hacer nada. Sin poder trabajar. Esperando las migajas de un marido indiferente. ¿Indiferente? Todo lo que hago es por ti, para ti, Erick. Hace años que saliste de aquí con la promesa de que nuestra vida mejoraría y nada. ¿Qué mejoró? Mira nuestra casa. Mira tu ropa. Mira lo que comes. ¿Y de qué sirve eso, Shareder? Dime. Dime. ¿De qué sirve todo eso? Si no lo disfrutamos juntos. Casi no me vienes a ver. No vengo porque no puedo salir del palacio cada vez que quiero. ¿Y de qué sirve mi esfuerzo? ¿Tú tienes idea? ¿Tú tienes idea de cuántas veces me quedé sola en esta casa? Esperando por ti, extrañándote sin esperanza. ¿Tú no tienes idea? Es fácil para mí. Yo te extraño tanto como tú. Ah, yo tengo mis dudas. ¿Qué quieres decir con eso? Con tantas hierbas lindas. ¡Yo nunca! Tú pasas tanto tiempo lejos. Estás tanto tiempo sin verme. Parece que no te importa, Shareder. ¿Qué es lo que tú quieres, Erick? Dime de una vez por todas. ¿Qué es lo que quieres que haga? Porque todo el trabajo, todo lo que hago, todos los sacrificios, y son muchos los que tengo que hacer. Son para que podamos estar juntos pronto. ¿O quieres que vuelva a ser campesino? ¿Y no? ¿Y no saber si tendremos comida al día siguiente? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo aquí de nuevo? No te dije que ya no me busques en el palacio. Cuando yo pueda, yo voy a buscarte. ¿Y qué querías que hiciera noticia? Estoy trabajando. No puedo salir cuando quiera. Siempre es la misma disculpa. Y tus disculpas, la mayoría de las veces no son sinceras. ¿Qué es lo que quieres? Es dinero. ¿Es esto? ¡Esto no es lo que quiero decir! ¡No es lo que hiciste! ¡Basta yo! ¿Qué quieres, no? No hay nada de eso. ¿Qué es entonces? Quiero lo que me prometiste antes de venir a trabajar a palacio. Trabajo que, dicho de paso, fui yo quien te lo consiguió. Me case contigo. ¿A dónde te voy a llevar a vivir? Creo que lo que no falta aquí en el palacio es espacio. ¡Ah, claro! Yo voy simplemente a decirle al vizir que nos consiga un cuarto a los dos. No fue ese. Nuestro acuerdo fue que cuando yo alcanzara un lugar destacado en el palacio, yo me casaría contigo. Y como puedes constatar, eso no ha sucedido aún. ¿Y cuándo va a suceder? Si tú no me estorbas con boberías, muy pronto. Es mejor que eso suceda rápido. Y cumplas tu promesa. Porque tú sabes que puedo perjudicarte. Basta de tonterías. Te dije lo que quería. O tú empiezas a visitarme con... O yo abro la boca. Solo te quiero a ti. Solo eso. Nada más. Yo siempre te pedí lo mismo. A ti. Pero yo estoy aquí, mi amor. El problema es que solo quieres pelear conmigo. Vamos a entendernos de una vez por todas, por favor. Ya estuvimos demasiado tiempo alejados. No vamos a dejar que ese rencor nos separe más. Yo te amo tanto, Eric. Yo te amo tanto y te extraño mucho. Eso no va a resolver nada. Entonces no. No sé cómo resolver nuestro problema. Yo no sé qué más hacer. No sé qué más hacer. Mira a qué punto hemos llegado. Si hace años no hubieran dicho lo que pasaría hoy, no lo hubiera creído. La culpa es tuya. La culpa es siempre mía. ¿Vuelve a mí, Chareder? Chareder. Vuelve a mí, Chareder. Chareder. ¿El paciente ya llegó? Aún no. ¿Y Asenath? ¿Dónde está? A Bumani fue a buscarla al palacio. Estoy tan nerviosa. Hasta parece que soy yo que voy a conocer a mi pretendiente y no a mi hija. Yo espero que realmente a ella le guste. ¿Cómo es ese joven? Joven y posee la belleza deñado en el río Nilo por la diosa Thor. Kacendi ya vio a Cenat en el palacio y le gustó mucho. Pero ella no comentó nada conmigo. Dijo que no lo conocía. Es que ellos no fueron presentados. Pero parece que alguien le mostró a Cenat y te aseguro, quedó fascinado, encantado. No es para menos, ¿no? Porque es linda. Sí, pero tengo que confesar que estoy muy molesta porque pasó todo este tiempo y nunca más vi a Cenat desde que se fue al harem. Podrías haberla traído aquí hoy. No te molestes. No tuvo tiempo ni de ir a verme a casa. Yo no podía traerla a una visita. Y tú te rehúsas a ella. No lo permitiría. Ella no me soporta. Está bien. A mí tampoco me agrada ella. No podemos hablar de esto en otro momento, Adurra. Estoy lleno de cosas que hacer. Negativo. Entonces, ¿ya tienes una respuesta que darme? Oye, ya hablamos sobre eso. Y sabes que no estoy a favor. A Cenat aún muy joven, cuando hice la propuesta por primera vez. Cuando ella había acabado de llegar a la arena. A Cenat tiene edad para casarse. Y fue rigurosamente entrenada para eso. Lo sé, pero la cuestión no es esa, Adurra. Es que tú... Tú eres mucho más viejo que ella. Motivo de más para que tú aceptes darme el permiso. Yo voy a cuidar a Cenat. Ella no va a tener pretendiente mejor. Yo soy el vizir. El soberano está por darme unas responsabilidades sobre algunos aspectos de la administración de las provincias. Y si ella es mi esposa, ella va a tener todo lo que quiera. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Señora Selemina. Gracias. Ya está todo listo para la recepción de los invitados. Kefra estará a disposición para lo que necesite. No. Te quiero a ti. Los últimos años te favorecieron, José. Te ves muy bien. Gracias. Usted siempre es muy gentil. Sí. José es un siervo como ningún otro. Potifar hizo lo correcto cuando lo trajo a mi casa. Con permiso, señoras. Tú debes de parar de hacer eso, Neferiades. Parece que avergonzar al joven te da placer. Ay, se elimina. Él es muy tímido. Ya es momento que su comportamiento acompañe el cuerpo que tiene. Yo tampoco. Está bien. Voy a ser honesto contigo. Oye, lo que yo había pensado era que ella se casara con alguien más cercano a su edad. ¿Me entiendes? Eso es porque tú estás pensando en el ahora y no en el futuro. Piensa bien. Mis hijos con Asenath, tus niños serán los futuros administradores del palacio. Tu familia tendrá un lugar ante el Horus vivo por toda la eternidad. Pensando en ese punto de vista... Piensa en cómo yo voy a ayudar a influenciar al soberano. A nombrarte como próximo sumo sacerdote. Yo quiero mucho a Asenath. Me enamoré de ella desde la primera vez que la vi. Yo sé yo, pero... Pero yo quiero cuidarla. Darle todo lo que ella se merece. Muy bien. Voy a pensar en el asunto con cuidado. Y pronto te daré una respuesta. ¿Recuerdas cómo yo nunca me quise casar antes? Pues bien. El amor por tu hija... Yo amo mucho a Asenath. Espera. ¿Mi hija sabe eso? Adorra, tú te le declaraste nunca. Jamás te faltaría el respeto de esa forma. Hablo contigo primero. Porque aunque ella acepte... ...autorización... ...y el faraón, claro. Muy bien. Después volvemos a hablar. ¿Y qué? ¿Esta fiesta empieza o no? No es una fiesta. Solo una pequeña recepción. No toques. La señora Selemina llegó hasta ahora. No tenía... ¿Cuánto tiempo hace que no ves a la fastidiosa? No sé. La última vez fue cuando se fue a la arena. Ah, ya. Olvídala. Te vas a decepcionar. El tiempo no fue muy bueno con Asenath. ¿En serio? Ajá. Sí, pero ¿dónde está? Estoy aquí. Hola, José. Asenath. No te deje. Vamos, vamos, vamos. Que ya estás atrasada. Después ustedes se ponen al día. Ay, no me tienes que pellizcar. Es increíble como Asenath está diferente, Selemina. Ve la forma en que habla con Cacente. Más madura. Más confiada. Sí. Ese tiempo en el harem le hizo muy bien. Pero en muchos aspectos sigue siendo la misma de antes. Mi niña es la cosa más linda. Creer que pronto se va a casar. Creo que nuestra idea funciona. Asenath parece contenta hablando con el joven. No sé. Míralos. Es evidente que se están llevando bien. Conozco a Asenath. En el joven estaría más callada. Más retraída. A Meninente. La. Más retraída. No parece no pasar para las mujeres de la arena. ¿Qué es lo que Adurra quería contigo hoy temprano, eh? Nada. Era para hablar de Azenat. ¿Azenat? ¿Por qué? ¿Tu hija hizo algo? No. ¿Sabes algo de Shetep? Debe estar durmiendo tranquilamente bajo las alas de Isis, como es su costumbre a mitad de la mañana. ¿Y su salud? ¿Él te parece saludable, Menke? Sí. No creo que se vaya a pasar al mundo de los muertos tan rápido. Si es ese... ¡Pero qué desdicha! El cosmos debe estar conspirando en mi contra. Anubis ya lo llamó varias veces. ¿Qué? ¿Él está sordo? ¿No tendría ya que estar muerto? Yo creí que después del ataque en la fiesta de Epset, no se recuperaría. Sigue vivo. ¡Más vivo que nunca! Sí, sí. Y no ayuda que el soberano tenga un cariño tan especial por él. Shetep se puede olvidar hasta de su propio nombre. Y dudo que el faraón vaya a removerlo del sumo sacerdocio. Y por eso, amigo mío, no hay de otra. Vas a tener que esperar que el... ¡Oh! ...del nuevo sumo sacerdote. Oye, Menke, yo estoy emocionado por tus palabras positivas y reconfortantes, ¿sí? Por nada. Cada vez que necesite una palabra de aliento, vendré aquí a hablar contigo. De nada. Ni pensar que te casaste con aquella hija de Dromedarion, a su padre. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué? ¡Para nada! ¿Botisera? ¡Oh! ¡Meritre! ¿Qué haces aquí? Mi dulcecito de manzana. Necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Buen día, Menke. Buen día, Meritre. Al solos. Quédate, quédate. Con permiso. Yo quería verte. Te extrañaba mucho. Me diga esto. Está bien. También te extrañé mucho. ¿Qué? Ahí estás tú. Hay que encontrar la forma de irnos, Abumani. No quiero volver allá. Quiero volver a mi tierra. ¿Qué pasó? Cada día es más difícil trabajar en la casa del señor Potifor. ¿Eh? ¿Pero no fuiste tú quien dijo que todo es de la posibilidad de mandar noticias tuyas a Canaán? El problema no es el señor Potifor. Entonces es tu señora. Yo no dije eso. Sí, pero... Ella está interesada en ti. También me gustaría ver la forma de estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.